¡Suscríbete al canal! 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 a sus dos hijos el papá de Fausto no, no, no Fausto es el personaje de Fausto es una cosa impresionante el que viva la experiencia de estar en un motor es que esto es indescriptible yo estoy diciendo para que la gente entiende eso para que tenga una idea y habla de todos de sus intimidades y él no tiene que ver si está ahí si está una gente desconocida pero de siempre ha sido así ¿sabes que una vez llevó un dinero a la UFO estaba medio sucio del mercado el lodo de la yuca y le dijeron ese dinero está sucio y le dijo, ese está más limpio que mucho de lo que estudian ay mi madre Fausto amanta dime la receta pero espérate Fausto pero se supone que tú te debes estar descansando día libre día libre que se ha tenido una serie de actividades en estos días muy fuertes y ese swing y esa energía oye 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 como dice día libre ya tú sabes lo que hace los días libres quien se hace los días libres a este día se lo va a llevar el diablo no pero esto no puede ser Fausto pero no puede ser perdona vale Fausto espérate Fausto perdón este día no sabes con quien se metió Dios mío el chico quiere comer y tú estás bebiendo ya no estoy tranquilito ahora está aquí por la plaza el dinero de agua llegando eh ya en ya en un tiempecito si estaremos eh en el gesta de Tílico en un tiempecito él está llegando en Boca Junior en Boca Junior ya yo estoy aquí hablando y ponderando frente al público Fausto óyeme la personalidad que tú tienes la energía como tú hablas como tú pero lo profesional que eres a la hora de hacer tu trabajo hermano y yo estoy sorprendido no hermanito tú sabes que aparte de lo que uno hace también está el cariño el cariño con lo que uno lo hace la gente con la que uno comparte porque trabajar con ustedes no es trabajar es compartir entre amigos hermano entonces eso le permite a uno tener esa esa quizá ligereza de hacer las cosas muy bien mira Fausto tú todavía no tienes correo electrónico no todavía Fausto y tu tarjeta de crédito ¿por qué tú no tienes tarjeta de crédito? no quiero que ningún banco me esté jodiendo ¿qué hombre es esto? la paciencia por un disparate de dinero Fausto 8 de la mañana 8 de la mañana puñendo de que usted tiene que costarte un baca no es y te llaman a ti papá cóbrate y no fue con ella que te lo cogiste en los cuartos no pero espérate ¿cómo es eso? ¿quién es que te llaman para ofrecerte la tarjeta? ¿cómo es que te llaman? no te llaman cuando para regalarte la tarjeta mío usted ha sido escogido para obtener una de nuestras tarjetas platini bailabón que contento y la dejándolo pagar te llama una señora y te llama compulsivamente usted tiene que pasar por aquí por regal como te pague pero Fausto tú tienes que pensar en tu historial de crédito en tu historial de crédito es importante cuando tú vas a comprar porque ahora una casa un apartamento tiene un vehículo nuevo compró un vehículo nuevo ahora quiero un camaro ¿cómo que tú haces eso? ¿cambió el camaro? no lo tiene lo tiene él anda ahora en una jipeta durísima ¿en qué? tengo el camaro tengo el camaro ¿qué compraste Fausto? ¿eh? ¿qué compraste? no una Durango de tres filas de asiento para con los muchachos para montar los muchachos muchachos eso es para llenado de brillo yo estoy protegiendo el talento yo estoy protegiendo el talento ese es Fausto ese es Fausto Fausto otra cosa que la verdad que Correa hizo el comentario yo también Fausto tú no comes Fausto no como poco eso me tiene preocupado pero ¿por qué? no sé como que la comida no es como mi norte eso me lo va a cobrar David un día pero me va a dar gozado que el cuerpo como la financiera el cuerpo como la financiera Fausto se va acumulando mala noche y el sándalo le he tomado lo cobró los pulmones Fausto tú sabes quién está oyendo ahora mismo el programa ¿quién? todo el personal que estamos en la película incluyendo a tu querido compadre Roberto Ángel está oyendo ahora mismo Leonardo Villalobos y Daniel Sarco por decirte algunos nombres ah bueno entonces es un convertir dominico venezolano ahí está los grandes amigos hermanos que hemos compartido en esta película ha sido una grata sorpresa ven el desempeño de Villalobos que no pensaba que iba a ser tan fluido y más en este en este área tan difícil con más de reír mira y y qué tú opinas de tu hermano Daniel Sarcos Daniel Sarco una estrella una estrella un hombre un hombre que está encargado de probar las mujeres que nosotros no ese tema de ahí claro no él está tirado no 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 chequea yo tengo 12 grupos con Fausto cómo va a ser 12 grupos 12 grupos diferentes trabajos 12 grupos pero tenemos una más pérdida de tiempo por y por qué no que por las cosas de nosotros tres revisa ese mensaje están esperando la respuesta en Puerto Rico negro ah no lo vamos a tirar lo vamos a tirar Puerto Rico tiene un dinero que no puede tener si tienen que entregárnoslo ok Fausto Mata te quiero un abrazo bye bye tremendo tipo bye bye Dios Fausto nos vemos mañana cuídate mijo perdónate y vete al paso